Bienvenido rayo de sol Todos juegan a disfazarse A tanta música buscando oídos A tanto libro que nadie abre Bienvenido rayo de sol Un niño juega a dibujarte Como si el mundo se inaugurase Él solo quiere preguntarte ¿Dónde duermes por las noches? ¿Por qué estás bañado en sangre? Bienvenido a nuestra ventana A este cielo tan sereno A todo el ruido de la mañana A nuestro mundo demasiado lleno Encontrarás lo que ya sabes El estruendo y la rutina Todo el dolor, todos los sueños Toda la gloria y la ceniza Bienvenido rayo de sol Bienvenido rayo de sol Que te levantas tan temprano A esta abrazada y dura piel de toro Te saludamos Bendidos entre los planetas Y entre todos los astros Que cada día haces el milagro Muchas gracias por alumbrarnos Aquella luna tan limpia Que te ve y se desvanece Sobre un mar de aguas tranquilas Navegando dulcemente Allá a lo lejos pasa un barco Con las luces encendidas Hasta mañana muy buenas noches Que te esperan otras vidas 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 No, no, no. No, no, no.